Terminaron las vacaciones, si bien nosotros siempre decimos que durante el mes de enero la oficina sigue en funcionamiento y la institución también, pero los talleres hacen su parate de todos los años. Ya arrancamos y como estábamos hablando recién fuera de cámara, la gente empieza a preguntar, ya los horarios, ya están todos en las listas, pero bueno, cuesta acomodarse a veces por una cosa o por la otra. Pero los talleres ya empiezan a funcionar a full, ayer arrancamos con yoga, hoy ya estuvo el taller de gimnasia donde ustedes tomaron algunas imágenes. Así que bueno, arrancamos con pileta, trabajando y arrancando el año, si bien en marzo es cuando uno se siente identificado que comenzamos el año, comenzamos con todas las actividades, acá lo hacemos en febrero, así que a full. Muy bien, ¿cuáles son las profes? Ana, y repasamos todos los talleres. Sí, todos los talleres. El taller de memoria lo da María de los Ángeles Ávila, Romina Bertone da gimnasia y pileta, tenemos a Miguel Massimino que da folclore, Elizabeth Lager que da arte, y tenemos a Luciana Maidana que da yoga. Así que bueno, con todos estos talleres estamos bien completitos. Tenemos el equipo de lujo, como siempre decimos, ¿no es cierto? Y somos uno de los pocos centros que está trabajando de esta manera, que en febrero largó, ¿no es cierto? Porque si bien PAMI empieza, porque PAMI nos paga hasta el mes de noviembre, después arranca a pagarnos en marzo, entonces los otros talleres le dan de baja. Entonces es muy difícil comenzarlo, y como nosotros seguimos trabajando y pagándole a los sueldos a los chicos, porque consideramos que es una falta de respeto, porque ellos tienen que comer también. Entonces empezamos en febrero y en marzo estamos a full con los talleres, ¿no es cierto? Súper organizados. Y eso es muy bueno, porque si se demora mucho en arrancar los talleres, se pierde el hilo, ¿no es cierto? La continuidad, la gente no tiene el hábito. En cambio sí, tuvieron el mes de descanso y ya estaban todos pidiéndolo. Así que es un orgullo para nosotros poder decir que la gente viene, que nos acompaña, que largamos algo y nos acompaña siempre. Así que, no, estamos re felices. ¿Y las inscripciones aún están abiertas? Siguen abiertas las inscripciones. Obviamente que uno trata de organizar cada uno de los talleres, informar los grupos y darles el horario. Que la gente pide también, ¿no es cierto? Porque en eso tenemos que ser un poquito flexibles, si esa sería la palabra. Pero sí, se inscriben durante todo el año. Por ahí hay gente que está de vacaciones también, también tenemos que pensar eso. Así que sí, realmente tienen todo el año para comenzar y para integrarse. Las puertas están siempre abiertas. Pensaba, ya no hay que visualizar más al abuelo encerrado en la casa, mirando la tele, escuchando la radio. Hoy el abuelo es activo, hiperactivo, realiza deportes, realiza yoga, realiza talleres de memorias. Se divierte con sus nietos, pero sigue con muchas actividades. Sí, es impresionante, es fundamental que nos empoderemos. Tenemos que tomar conciencia que, digamos, el abuelo hace unos años atrás, ¿no es cierto?, 60, 61 años ya dejaba de molestar, digamos. Estaba en una silla y así vegetando morís pronto. El abuelo que llega a esta edad, en este estado, dura más. Entonces, tenemos que defender nuestros derechos, empoderarnos y decir, bueno, yo tengo mi tiempo y comparto con mis hijos, comparto con mis nietos, pero mis tiempos son fundamentales para seguir viviendo de esta forma de vida tan linda que tenemos. Bueno, acercarse entonces a la institución. Claro, yo creo que una cosa no quita la otra, uno puede hacer las dos cosas. Lo que pasa es que por ahí, a veces lo conversamos entre nosotras, decirles que pregunten, mamá, ¿podés hacer tal cosa? O papá, ¿podés hacer tal otra? No, mira, hoy tengo yoga, hoy tengo pileta, pero vení a tal hora, o te hago el mandadito, pero esperame. ¿No es cierto? No es cuestión de perderla. Algunos creen que van a perder la familia porque van a hacer algún taller o porque van a estar ocupados. No, de ninguna manera se pueden hacer las dos cosas. Ayudarlos en todo lo que uno pueda, porque yo creo que para eso estamos, pero también vivir nosotros, ¿no es cierto? Lo que nos queda.